www.achiras.net.es, el portal de Girón. Decía que es importantísimo que todos tengamos una capacitación idónea o un reentrenamiento para cuando acudamos a las emergencias tener un puesto de mando, eso vamos a aprender, para que no se convierta en un caos, para que demos una mejor atención a la ciudadanía que necesita de nosotros esos momentos críticos. Es importante señalar que la capacitación constante nos va a permitir estar activos y refrescar nuestros conocimientos para una mejor actuación. Este curso que van a recibir el día de hoy, el sistema de comando de incidentes, me parece un tema muy importante porque nos ayudará a organizarnos en el momento mismo del incidente, en un momento mismo que tengamos que actuar, que tengamos que ordenar, que tengamos que aplicar nuestras destrezas y conocimientos en estos actos. Espero que lo aprovechen de todo corazón, les digo, aprovechen este curso y pónganlo en práctica, en bien de nuestra ciudadanía. Un agradecimiento cordial por confiar en la Escuela de Bomberos, por confiar en los compañeros bomberos de Cuenca. Y desea éxitos, estimado comandante, para que todo vaya en función muy importante para los cuerpos de bomberos. Y qué mejor poder hablar el mismo idioma, qué mejor utilizar la misma terminología, qué mejor poder tener la administración clara de lo que es la parte de las emergencias y no tener que estar discutiendo ni situaciones difíciles en momentos muy importantes que debemos dar soporte a la comunidad. Por esa razón queremos agradecerles absolutamente a todos por estar aquí y dar el mejor de sus tiempos, porque posiblemente en sus cuarteles, en el confort de la casa o cualquier situación podrían estar mejor. Sin embargo, ustedes vienen para dar lo más importante, el servicio a la comunidad, dejando absolutamente todo. Esto de lo que se refiere al conocimiento no puede quedar en un solo sitio, tiene que ser abierto, multiplicado, que más vamos a trabajar por salvar vidas, por ayudar a la comunidad y qué mejor manera del sistema de comandos disidentes para hablar con la tecnología común. Y de esa manera poder articularnos solamente con el objetivo final, que es salvar vidas.